Facebook anunció el lanzamiento de una nueva versión simplificada de Messenger, una actualización que promete conectar a las personas de manera cercana, instantánea, práctica y rápida. Messenger 4 no es una aplicación independiente que se tenga que descargar, sino que se trata de la cuarta versión del servicio de mensajería instantánea de Facebook. Esta actualización está enfocada en comunicar a los usuarios dejando atrás varias funciones que la mayoría de la gente no aprovechaba o ni siquiera conocía. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com